¿Sabes? Es gracioso como hay cosas que uno recuerda y otras que no. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas, Forrest. Sí, lo haré, mamá. Recuerdo aquel viaje en autobús el primer día de clase. Lo recuerdo muy bien. ¿Vas a subir o no? Mamá dice que no debo ir nunca con desconocidos. Este es el autobús del colegio. Soy Forrest, Forrest Camp. Y yo adoro cigarros. Ahora ya no somos desconocidos. No te sientes. Aquí no. Aquí no te sientes. Es curioso lo que uno puede recordar, porque yo no me acuerdo de cuándo nací. Ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez, pero... Sí recuerdo la primera vez que oí la voz más dulce del mundo entero. Yo nunca había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel. Oye, ¿quieres sentarte o no? ¿Qué te pasa en las piernas? No me pasa nada, gracias. Mis piernas están perfectamente perfectas. Me senté con ella en el autobús y fuimos hablando todo el camino hasta el colegio. Mi mamá dice que tengo la columna como un interrogante. Estos zapatos me ponen... Aparte de mamá, nadie nunca me hablaba. Ni me hacía preguntas. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo soy Jenny. Y yo Forrest, Forrest Gump. Desde aquel día ya no nos separamos. Jenny y yo éramos como uña y carne. Ella me enseñó a trepar. ¡Venga, Forrest! Yo le enseñé a colgarse. Ella me ayudó a aprender a leer. Y yo le enseñé a columpiarse. A veces nos sentábamos a esperar a las estrellas. Mamá se va a preocupar por mí. Oye, quédate un ratito más. Por alguna razón, Jenny nunca quería irse a casa. Bueno, Jenny, me quedaré. Era mi muy mejor amiga. Mi única amiga.